Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Hace poco se ha disputado la superfinal del campeonato del mundo entre ordenadores, módulo de análisis de ajedrez. En este caso la superfinal la estaba disputando el módulo de análisis más fuerte que hay en la actualidad, Stockfish, contra la inteligencia artificial Lila Chess Zero, que no es la misma que alfa cero, ya lo sabéis, muchísimos que me sigáis aquí en los vídeos. Pues bien, vamos a disfrutar de este partidón que prácticamente es una inmortal porque Stockfish le sacrifica una dama y también le pone muchas piezas para que Lila Chess Zero se la goma. Vamos a ver qué pasó en esta partida, que por cierto Lila estuvo a punto de ganarle esta final. Quedaron a medio punto, me parece que fueron 49 y medio a 50 puntos. O sea que Stockfish ganó de milagro. Vamos a ver esta partida donde Stockfish llevaba las piezas blancas, estaba abajo y al otro lado del tablero estaba Lila. D4 empezó la partida, caballo f6, c4, e6, caballo f3 y b6. Lila juega aquí la defensa india de dama, a lo que Stockfish siguió con g3 para llevar su alfil al fianchetto, siguieron alfil a6, b3 protegiendo el peón, d5 atacando el centro, alfil g2 llevando ese alfil a la gran diagonal. Mirad que ese alfil está apuntando a la torre. Lo digo esto porque después vamos a ver una variante donde las blancas se comen esa torre. d por c4 y caballo e5 hace Stockfish para recuperar su peón en c4. Vemos que en esta variante las blancas apuntan a la torre. Las negras jugaron aquí alfil b4 jaque y rey f1 dejando a las blancas sin enroque. Y aquí alfil d6 jugaron las negras, Lila chesiro. ¿Os acordáis? La partida anterior a esta era de alfacero contra Stockfish y jugaban la misma apertura. Y aquí alfacero llevaba las piezas blancas en la otra partida. Y en ese vídeo me dijisteis mucho, bueno Juanjo, ¿y por qué el alfil no se come la torre? Pues bien, os lo voy a explicar ahora mismo. Aquí ni alfacero se comió esa torre ni Stockfish lo hace. Los dos jugaron caballo por c4. Comerse esta torre en esta variante no le da mejor partida a las blancas puesto que después de alfil por e5 vemos que ese alfil no se puede capturar puesto que si no las blancas perderían la dama. dama por d1. Y si no lo capturan sino que por ejemplo juegan e3 en esta posición, la partida puede seguir c5 atacando a ese centro que no se puede capturar porque la dama está en el aire. Si por ejemplo aquí f4 alfil d6, la partida podría seguir d por c5, alfil por c5, dama por d8, rey por d8, rey g2, rey c7, alfil f3 y caballo c6. Y vemos que las negras tienen un mejor desarrollo y un peón de más a cambio de la calidad y tienen bastante compensación según los módulos de análisis. Así que es por eso que alfil por a8 no se la come aquí ninguna máquina y lo que juega es alfil por c4. La partida siguió caballo d5, alfil b2, profilar sigue esta jugada ante la amenaza de caballo c6 atacando al peón, caballo c6 y aquí Stockfish juega h4, alfa cero en la partida que os traje anterior a esta, la podéis ver, es justamente si os vais a vídeos la anterior, alfa cero jugaba aquí e4 y ganaba su partida contra Stockfish, pero aquí Stockfish que lleva las piezas blancas le juega lila h4, lila juega la jugada f5 impidiendo la jugada de momento de e4 para expulsar al caballo, así pueden capturar el peón y ese caballo puede seguir ahí. La partida siguió con caballo bd2 y aquí lila pone bajo seguridad a su rey enrocándose, rey g1 juega Stockfish, b5 atacando a ese caballo se cambió por d6, caballo por d6, c por d6 y e4, ahora sí que lanzan el peón al centro, f por e4 hace aquí lila y caballo por e4 d7 comunicando las torres, las negras tienen una buena posición, caballo g5 muy buena jugada donde ahora Stockfish ya amenaza un d3 d3 y un jaque mate en h7, es por eso que aquí las negras echan al caballo o por lo menos lo intentan porque Stockfish no lo retira ¿sabéis qué jugada juega? dama g4 con ideas de engañar a lila h7 dejándose ese caballo que se lo coma en realidad ese caballo no se lo puede comer y las negras no lo hacen si lo hiciesen h por g5 vendría un alfil por d5 capturando ese caballo y vemos como no se puede capturar el alfil puesto que si no la dama está colgando y la blanca ganaría en la dama, es por eso que aquí no se podría capturar y por ejemplo si hacen g por h4 vendría un alfil por e6 jaque a rey y doble a dama ganando la dama o sea que g por h4 no sirve, e por d5 ya hemos visto que cae la dama y por ejemplo alfil c8 defendiendo el punto de entrada del alfil vendría alfil g2, d5, h por g5 con la amenaza de g6 y dama h5 con multitud de amenazas de temas de mate, es por eso que aquí no se comen ese caballo y lo que juegan es torre f5 defendiendo el caballo de d5 torre 1 jugaron aquí las blancas diciéndole a las negras si son capaces de comerse ese caballo, no lo hicieron las negras jugar un caballo f6 atacando a la dama, si h por g5 vendría un sacrificio de dama ya brutal dama por f5, e por f5 alfil por d5 jaque y vemos que si el rey se va a h8 reciben mate con el cambio h por g5 mate y si se vienen a h7 vendría igualmente h por g5, rey g6, torre e6 jaque y ahora tanto rey por g5 como rey f7 perdería si rey por g5 viene el avance f4 jaque, rey g4 y torre g6 mate, de la misma manera si el rey se va a f7 vendría g6 jaque, rey g8 y torre 8 mate es por eso que todavía el caballo no se lo pueden comer las negras y juegan caballo f6 atacando a la dama stock fish se fue a e2, tres piezas atacan ese peón y aquí torre e8 hicieron hacer h por g5 otra vez pues vendría un tema de pieza indefensa porque vendría alfil por c6 y ahora desviación de la dama del punto de entrada d peón con jaque y se comería a la torre que queda indefensa, dama por e6 jaque, doble a rey y torre después de que se mueva caza en la torre, dama por f5, por eso que h por g5 todavía no se puede capturar el caballo y aquí juegan las negras torre e8, caballo e4 jugaron aquí las blancas, si caballo por e6 vendría una clavada de ese caballo con caballo de 8 y no es tan buena como retirar el caballo a e4 que es la jugada que eligieron, caballo de 5 hicieron las negras y alfil h3 atacando a esa torre, se fue a f7 y mirad ahora ese alfil como vuelve a amenazar a esas torres alfil g4 se amenaza alfil h5 molestando otra vez a las dos torres, así que aquí juegan torre f7, torre h2, dama de 8 y después de f3, caballo b8, dama c2, alfil c8, caballo g5 otra vez amenazan con un jaque mate con dama h7 seguido de dama h8 mate, así que esa es la amenaza y capturar aquí el caballo viene h por g5 y tienen las blancas igualmente, un tremendo ataque en h7 con el avance de g6, así que lo que hacen aquí las negras es caballo f6 defendiendo el mate en h7, siguió alfil h5 molestando a la torre otra vez, se fue a f8, evidentemente comerte este caballo es un error puesto que viene el jaque mate, dama h7 jaque, rey f8 y dama h8 mate, caballo por h5 no es posible así que lo que hacen las negras es torre f8 quitándola de la amenaza del alfil, alfil g6, caballo a6, dama d2, b4, g4, caballo c7 y lila se deja este peón que Stockfish se lo come, caballo fd5 atacando a dama y mirad ahora tienen la blanca atacada a la dama y atacado al caballo, vamos a ver como se resuelve Stockfish los problemillas, hace alfil h7 atacando al rey, rey h8, dama d2 y aquí juegan caballo f4 las negras, comerse otra vez a este caballo es malísima porque viene un alfil g6 y vemos que ya amenazan un descubierto con comerse el peón de g5, rey g8, hxg5, torre por f3, vendría, torre h8, jaque, sacrificio de torre, rey por h8, dama h2, forzadas, todas las jugadas rey g8, dama h7, jaque, rey f8 y dama h8, mate, es por eso que hxg5 no se puede comer todavía ese caballo y lo que juegan aquí las negras es caballo f4, alfil b1 y mirad esos dos alfiles como se posicionan en las dos diagonales donde están mirando al rey con una fuerza tremenda, alfil así hicieron las negras, caballo h7 atacando a la torre, se fue a f7 y g5, Stockfish intenta reventar ya la posición del enroque negro, aquí h5 sería muy mala jugada porque vendría un g6 ya y vemos que esa torre queda atrapada puesto que no tiene ninguna casilla donde ir puesto que sería capturada en cualquier casilla así que lo que hacen las negras caballo h5, g por h6, g por h6 y d5 jaque de las blancas e5 jugaron cubriéndose y tapándose las negras, dama por h6, mirad ahora que esa dama ya está amenazando descubierto de caballo y también con capturar el caballo de h5, pero aquí las negras juegan caballo por h7 y ahora la dama está amenazada pero aquí Stockfish no la retira y le pone más acción todavía a la posición y juega torre por e5, la dama y la torre están en captura aquí jugarán torre g7 jaque, llevaron esta torre a la columna abierta a darle un jaque al rey, ya que tanto d por e5 como torre por h6 falla si d por e5 capturando comiéndose esa torre vendría al fil por e5 jaque y ahora tanto torre por e5 como rey g8 pierde si torre por e5 vendría dama por h7 mate y si torre g8 al fil por h7 jaque, torre por h7, torre g2, mirad el rey ese atrapado y después de rey f7 dama por h7 jaque, rey f8, torre g8 mate, d por e5 no sirve y torre por h6 comiéndose la dama vendría un torre por h5 jaque descubierto del al fil, se tendría que mover el rey, torre g2 jaque, rey f7, torre por h6, torre e1 jaque, rey h2, caballo por d5 y vendría el mate después de torre g7 jaque, rey f8 y torre h8 mate o sea que ninguna de las piezas prácticamente se puede capturar de momento y lila chesiro juega torre g7 jaque al rey blanco se cubrieron las blancas con torre g2 y aquí las negras hicieron torre por h6 comiéndose la dama si torre por g2 vendría rey por g2 y a torre por h6 torre e8 descubierto jaque doble con mate de torre y al fil o sea que torre por g2 no se puede comer y lo que hacen aquí las negras es decir bueno ya que no me puedo comer esa torre pues me como la dama y Stockfish ha sacrificado la dama, al final las negras se la han comido se lo ha puesto todo tan a tiro, tantas piezas que algunas se tendría que comer, no, se tendrían que comer es que ha sido un partidón, fue increíble esta partida torre por h5 jugaron aquí las piezas blancas aquí caballo e8 hicieron las negras si torre por h5 vendría al fil por g7 jaque y a rey g8 al fil f6 jaque descubierto se van a comer la dama después de que se mueva el rey a f8 al fil por d8 y la ventaja es blanca con muchos peones mirad las posiciones y además con la pareja de alfiles es por eso que torre por h5 no se comen aquí las negras a esa torre y hacen caballo e8 al fil por g7 jaque, caballo por g7 y torre por h6 jaque mirad que aquí las blancas están jugando sin dama todo el rato rey g8, torre h7 amenazando las dos torres al caballo que está clavado, no se puede ir dama b6 intentaron aquí las negras rey h1 y rey f8 apartándose de la clavada torre g por g7 la dama entró en f2 se amenaza un dama f1 jaque ganando el alfil y también un dama por f3 así que alfil e4 defendiéndose de todas las amenazas de ambas amenazas, dama e1 jaque, rey perdón torre g1 amenazando a la dama que se fue a e3 aquí jugaron las blancas torre h5 con idea de llevar su torre a f5 con jaque el rey se movió a e7, torre g7 jaque rey f6, torre g6 jaque rey f7, torre h7 jaque mirad que si se va a e8 el rey es mate con torre g8 o sea que optó por irse a f8 porque le salva del mate pero después de torre f6 jaque rey g8 torre e6 se amenaza otro mate en e8 por lo tanto dama e1 jaque hicieron las negras rey h2 dama f2 jaque rey h3 torre, perdón, rey ni torre ni rey alfil c8 y mirad como ahora lila chesiro está clavando a la torre y el rey está detrás la partida siguió con torre c7 amenazando al alfil si ahora el alfil captura en e6 pues vendría un dama un d por e6 y vemos que ese peón ya prácticamente está coronando es la clave y si no corona poco le va a faltar pueden seguir dando jaque en las negras y después de que el rey se vaya a g4 después de dama f1 dama g2 jaque rey h5 y se acabaron los jaques pueden intentar dama g3 pero vendría a torre f7 y a dama e5 para comerse ese peón se defiende muy bien con la torre a f5 y si ahora se lo comen vendría un alfil d5 clavando a la dama y ganando la partida si dama por d5 torre por d5 y se pueden ir a las duchas así que alfil por e6 no lo hace aquí eh lila y juega su dama f1 dando un jaque al rey se fue a g4 y prácticamente vamos a seguir la variante eh que hemos visto y cambia un poquito al final después de alfil por e6 jaque d por e6 eh dama g1 jaque rey h5 dama g3 con la misma idea de venir a e5 dando un jaque al rey y comiéndose ese peón pero igualmente las blancas jugaron su torre f7 dama e5 jaque y ahora alfil f5 defendiendo ese peón y el alfil queda defendido por eh la torre aquí lila jugó dama d5 y stopfi jugó es que aquí hay una trampita jugó rey g5 ahora avanzar este peón sería un pedazo de error porque vendría la dama capturando la torre dama por f7 y el peón acaba cayendo y son las negras las que ganan por eso aquí las blancas juegan rey g5 tranquilamente dama d2 jaque f4 cubriéndose dama f2 y alfil h7 jaque jugaron las blancas el rey se fue h8 y lila chesiro se rindió aquí en esta posición puesto que no tiene nada que hacer eh podría seguir h5 y aquí si dama g3 eh seguiría rey h6 amenazando un mate imparable con torre f8 se tendría que ir eh digamos la dama a g8 a sacrificarse porque es imparable el mate y si aquí en en esta posición juegan dama e1 para amenazar a ese peón pues sencillamente lo avanzan con e7 dama e6 amenazando la torre el alfil la defiende dama d5 jaque rey h6 con la amenaza de mate coronando el peón así que tendrían que hacer dama e6 para impedir la coronación pero torre f8 jaque dama g8 torre por g8 rey por g8 y la coronación de ese malvado peón que corona con un jaque mate vaya partidón más duro más brutal y también larguito con muchas continuaciones muchas variantes mucho análisis tremendo como juegan estas dos máquinas imposible analizarlo y desgranarlo todo espero que lo haya hecho lo mejor posible que os haya gustado os haya entretenido y hayáis aprendido un montón de verdad que me he partido aquí la cara analizando esta partida si os ha gustado pues apoyarlo con un gran me gusta y aquí os dejo otros dos vídeos que os van a gustar un gran saludo para todos amigos o